Ese pollito, Eddie Acuña Ayala, en la percusión, marcando el ritmo, con tu banda papá, show sinfónicas unicancha, Anatolio Comaría, los herederos, siempre con la dirección de Amílcar, Elson, Néstor y José Guzmán Comaría. Para Atilla Producciones. Para Atilla Producciones Y así gozando nos vamos a San Agustín de Cajas, Huancayo. Comandante Iván Camilla, Sojero y hermanas, Irma y Ana. Y así gozando nos vamos a San Agustín de Cajas, Huancayo. Por Atilla y Arequipa, Cristian y Eduardo Viván Corripas. Y en Chacapamba, Huancayo, Darío Campuzano y familia. Y siempre por Falca Tarma, Cristian, Dustin y Yasmin Condeso Chávez. ¡A gozar, a gozar! María de los Ángeles. María de los Ángeles y la familia Melgar. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Saludos y Arturo Ayala. Con gusto, Dr. Gilber, Cacha, Sotelo y familia. ¡Sotelo y golfista! Nos vamos a la tierra de los toros bravos San Damián Guarochir, Ángel, Manuel y Galo Pancar Cuellar ¡Con cariño! ¡A la club de fans de tu banda, papá, los herederos! ¡Gracias por tanto cariño! ¡A la iglesia, María Marcelo y familia! ¡A la iglesia, María Marcelo y familia! ¡A la iglesia, María Marcelo y familia! ¡Con mucho cariño para la pequeña! ¡Soy Isabel Guzmán Pacheco! ¡Qué rico sabor! ¡Sí se goza!